Bienvenidos queridos amigos, ¿cómo están? Un episodio más está llegando de Easy Fuera Cierto Podcast para Nuevo Tiempo Uruguay. Mi nombre es Nacho Alberti y estoy súper contento de poder estar una vez más con todos ustedes, recordándoles que tenemos primero un episodio que está impecable, que no se van a querer perder. Segundo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube por favor ahí para que no se pierdan ninguno de los episodios de Easy Fuera Cierto y no se pierdan ninguno de los contenidos que subimos a nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. También dejen su like si les gustó, si no les gustó nos pueden regalar el like que no les cuesta nada y seguramente se lo van a poder recomendar a alguien más. Y dejen su comentario, vayan dejando su comentario a medida que va pasando este episodio de hoy. Vayan dejando su comentario de lo que piensan, de lo que estamos hablando, de todo. Son completamente libres y son súper bienvenidos. Tan bienvenidos como el invitado que hoy nos acompaña en este episodio que tiene que ver con una historia que venimos relatando, contando, narrando de diferentes formas, con diferentes versiones también, porque de un hecho, cuando hay un montón de personas, hay un montón de puntos de vista y de vivencias también. Estoy hablando de este acontecimiento que sucedió en los Andes en 1972. Hubo un accidente de un avión con un grupo de rugbyers, con un grupo de personas y tristemente muchos no volvieron. Felizmente muchos volvieron y con ellos estamos conversando y estamos contando esta historia que también tiene su parte súper inspiradora y muchos aprendizajes. Y es por eso que estamos haciendo todo esto. Así que sin más, ya lo quiero presentar a él y darle la bienvenida, la súper bienvenida, a Adolfo Strauch. Adolfo, bienvenido. Y si fuera cierto, y muchas gracias por estar. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias. Encantado de poder colaborar con tu programa. Bueno, muchas gracias. Esta historia, evidentemente, como tú decías, sobrevivimos 16 de los 45 tripulantes del avión. Tuvimos la fuerte, la entereza, la perseverancia, la resiliencia de poder soportar todo lo que nos pasó. Y logramos salir 16 y hay 16 ópticas diferentes de acuerdo al background de cada uno a la edad y demás en las actividades, a su formación en el entorno familiar. Todos tuvimos una secuencia, un poco, cada cual tiene su tono. Hay una columna vertebral que son los hechos reales, los hechos físicos que pasaron, que esos los vivimos todos. Por más que lo quieras tomar de una manera o de otra, lo que pasó, pasó. Y bueno, ¿la historia es una tragedia o un milagro? Entre esas dos partes que algunos se ubican. Yo viví muchos años en la tragedia. Yo había perdido un primo hermano muy cercano que nos habíamos creado juntos, que murió en el accidente. Y eso, si bien no lo pude sentir, no lo pude llorar en ese momento, a los días de estar en Montevideo después del rescate, es que ahí lo siento y ahí se me cae la realidad de que lo había perdido, que no iba a estar más. Entonces, para mí, fue todo un momento, empezó una tragedia. Y por muchos años fue un poco el respeto a todos los familiares de los muertos, que guardé silencio y muchos de nosotros, de los 16, tenía que... La mayoría de los primeros años guardaron silencio, un poco por respeto, un poco por lo que había pasado, que no fue pavada, que tuvimos que alimentarnos de los cuerpos de los amigos. Fue una cosa terrible, o sea, si ellos nos hubieran avalado que nos alimentáramos de ellos, que nos hubieran pedido. Y bueno, respeten a nuestros familiares, déjenlos hacer el duelo. Y bueno, fue un poco eso lo que sentimos y lo que pasó. Yo por muchos años no salí en entrevistas y quedé totalmente fuera del circuito de la historia. ¿Cuántos años tenías cuando... 24, 24 años tenías. Estabas estudiando, estabas en la universidad... Estabas terminando Facultad de Agronomía. Estaba con Daniel Fernández, mi primo, y Cochinciarte. Los tres estábamos haciendo el mismo curso, el mismo año de Agronomía. Y bueno, en aquella época, con los temas sociales y los paros y demás, fue el levantamiento del 68 que repercutió en toda la parte estudiantil y universidad de todo el mundo. Y entonces, en ese momento estábamos de huelga y se nos surgió la posibilidad de este viaje. Y dije, bueno, vamos a aprovechar, no perdemos nada. Son cuatro o cinco días que vamos a estar en Santiago. Sabíamos lo que era el bollo, económicamente el bollo que era Santiago, con 50 dólares, eras el rey. Eras Gardel. Entonces empezó todo el movimiento del charter. Íbamos a la casa de Marcelo Pérez, que era el capitán del equipo, que era un poco... organizaba el charter. Estaban negociaciones con la Fuerza Aérea para ver si completábamos los 45 plazas. Era fundamental porque si no, iba a salir mucho más caro. Entonces, nos insistió. Yo en ese momento no estaba jugando en el equipo de Old Christians. Yo había jugado hasta el 70. Había jugado en el equipo. Después tuve un año que tuve que ir al interior, por el estudio, por la facultad. Ahí me desconecté. Y en el 72, cuando volvimos, junto con Daniel, yo y mi primo, los dos éramos exjugadores de Old Christians y nos pasamos a jugar en los Cuervos. O sea que yo el año del accidente estaba jugando a rugby, pero estaba jugando en otro equipo. En otro equipo. En un equipo rival. Con mucho cariño a Old Christians, pero nos quedaba muy cerca de casa las prácticas de Cuervos. Y nosotros vivíamos en Parque de los Aliados. Había que hacer media hora para llegar hasta el Christian, hacer prácticas. Y estaban tan intensos que hacían tres veces por semana. Tenía que entrenar. Entonces, cuando Daniel dijimos, ¿sabes qué? Vamos a los Cuervos. Que nos queda Carlado. Y es mucho más light. ¿Y se tuvieron que enfrentar alguna vez? Sí, se tuvieron que enfrentar, sí. Yo justo estaba lesionado. No jugué ese partido. Pero, claro, el técnico de Cuervos, que era Alberto Puig, era exjugador también. Cuando le dijimos que venían dos de Old Christians a notarse a jugar en Cuervos, dices, ¡qué suerte! Éramos los dos rápidos de la línea, los tres cuartos. ¿Los dos wins? Yo jugaba de win. Daniel jugaba de primero a segundo inside. Y entonces, Alberto Puig, el técnico, y dice, sí, está, fenómeno. Yo sé quiénes son. Pero si yo no los puedo poner en primera y sacar a dos, ustedes que caen de aterrizar. Jugaron un partido en el B. El B era un desastre. Bueno, creo que hicimos, en ese partido hicimos como tres tres cada uno. Lo bueno es ese. Claro, entonces, dice, bueno, ahora sí, ahora me dan el aval de poderlos poner en el equipo Cuervos. Bueno, jugamos con Cuervos. Tengo un lindo recuerdo. Todavía tengo amigos de esos meses que jugué en Cuervos. Y este fue muy lindo. Pero bueno, me imagino que eran amigos también. O sea, siguieron siendo amigos. Sí, siguieron siendo amigos. Sí, el rugby es lo que tienes. Tenés una solidaridad y una amistad. Porque sabés a lo que jugás y sabés cómo tenés que juntarte y presionar para poder conseguir los objetivos. Y no, no, fue un lindo. Bueno, cuando vamos a Chile, Marcelo Pérez, el técnico, me decía, Adolfo, ¿te animás a llevar un par de zapatos de rugby por las dudas que te precisemos? Por si se le decían algunos, nos faltan algunos. Y digo, Marcelo, muchas gracias por el crecimiento, pero no pienso ir a jugar. No estoy diciendo jugar. No pienso ir a jugar. No, voy a pasear. Déjame vivir. La onda mía es... Bueno, todos los que no estábamos en el equipo íbamos más bien a disfrutar del viaje. En aquella época estábamos a la casa de diversiones y de chiquilinas, que eran a los veinte y pico de años. La cosa es así. Bueno, Marcelo, un señor... Marcelo era íntimo amigo de Eduardo, mi primo. Eduardo, somos primos casi hermanos, porque somos primos dobles. Se trae el churriote, los dos. Madres, hermanas y padres, hermanos. Ah, mirá. Somos casi hermanos, de verdad. Vivieron, construyeron un apartamento de tres pisos. En realidad era de dos pisos, después se agregaron los abuelos. Entonces estaban un piso ellos, otro piso nosotros, y entonces el piso los abuelos. Entonces había una especie de comunidad, piscina, parrillero, compartíamos el jardín. Entonces con Eduardo prácticamente nos criamos juntos y una cercanía muy grande. Y bueno, resultó que... Bueno, fue Eduardo un poco que no. Nos motivó a raíz de que estaba estudiado con Marcelo y nos motivó y nos dijo, mirá que está este viaje, bueno, se anota. Así que bueno, ahí largamos, fuimos a lo de Marcelo y tocaba cuarenta. ¿Ya habías...? Entregamos, yo creo que eran 37 o 40 y pocos dólares que nos costaba el pasaje. Y de vuelta. ¿Ya habías viajado en avión otras veces? Sí, había viajado, pero vuelos internos, viste, los DC3, esos que viajaban hacia Montevideo Salto y estudiaba Paisandú. Y no te daba miedo viajar en avión y eso te gustaba. No, 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 a la vez era una novelería, ¿no? Habíamos ido a Buenos Aires alguna vez e incluso a Buenos Aires habíamos ido de chicos a jugar rugby de colegio a colegio. Cuando el Cardinal Newman o el Christian eran dos colegios irlandeses gemelos y todos los años venían ellos o íbamos a nosotros. Entonces yo creo que desde quinto o sexto de primaria todos los años hasta cuarto de liceo jugábamos ellos a nosotros una gran afinidad con el Cardinal Newman. Y bueno, yo qué sé, salió este viaje emocionado un poco, todos los encuentros, las conversaciones previas, qué íbamos a hacer, qué no íbamos a hacer, cuánta plata llevábamos. Yo llevaba 150 dólares en el bolsillo, el pantalón y los traje a la vuelta, por supuesto. Muy bien. No me pasó como cuenta Carlitos Páez que la madre le dijo cuando le sacó la ropa, Carlitos, no gastaste nada. Carlitos lo cuenta a sus conferencias y es muy gracioso. Te pasó lo mismo. No pasó lo mismo, evidentemente llegamos con lo opuesto y con lo que teníamos. Y un día se subieron a ese avión y llegaron a Mendoza. Sí, viste toda esa historia, subimos en el avión, todo un ambiente de jorgorio, había varios grupos, diría porque era el grupo de los mayores, que éramos 5 o 6, con Pancho Delgado, con Chinciarte, mis primos, Marcelo, que era del equipo pero también pertenecía a los mayores. Numa Turcati. Cuando decís los mayores, tenía 24 años. Marcelo tenía... Mayores que los otros que tenían 18 o 19, ¿no? O sea, también eran súper jóvenes. Sí, sí, Marcelo tenía 24 o 25. Claro. Sí, había una diferencia. Creo que Carlitos Páez era el menor, que tenía 18 o 19 años. Sí, en esa época se nota también la diferencia. Fíjate que sí, nosotros estábamos ya cruzando el quinto año de facultad y algunos que estaban recién saliendo del preparatorio. Claro. Y teníamos todo un transcurso de estudios. Sí, de vivencias también. De vivencias que evidentemente a esa edad es mucho la diferencia. Pero bueno, eso sirvió porque compatibilizamos mucho y pudimos dirigir un poco la pelota cuando las cosas se ponían duras. ¿Te acordás de aquel momento previo al accidente? Sí, porque sé que tuviste un momento que estuviste inconsciente después. Sí, yo te pienso en el viaje en Albuano, la parada en Mendoza, la pelea y la presión a los pilotos para que hicieran, que los pobres los presionamos de una manera, como decían, vamos a buscar una solución y encontrar la solución de pasar más abajo, más largo de Curico. Todo por el avioncito que había bajado. Había bajado un avioncito y este avioncito cascarriento, no se anima. Y ahí salió. El viaje fue muy lindo. Hasta viajábamos, íbamos viendo la cordillera. Yo nunca había visto la cordillera. El impactante es impactante. El avión baja de Mendoza a Malargue, todo bastante cerca y tenía siempre el paisaje de la cordillera Nevada, que era imponente, muy lindo. Por otro lado se veía toda la zona esa, como un desierto en Argentina, que no había poblaciones, no había nada. Que eso fue lo que nos determina después. Intentar ir para el lado chileno en la expedición y no para el lado argentino, porque yo tenía ese recuerdo. Mirá que si salimos para ese lado, el tema es que no sé qué te encontrás en Argentina. A pesar de que tenés 200 kilómetros, que no tenés nada. Y además el dato erróneo que había dejado el piloto de que pasamos Curico. Sí, sí, sí. Eso los confundió también. Y yo me enteré, al quinto día, me enteré que era mentira eso. Bueno, después que cruzamos, bueno, pues yo tuve el tema de los pozos de aire y mi papá. Y viene la desesperación del piloto cuando vio que estaba encerrado y no le daba. Vos sentís los motores al máximo. Se prende una luz roja y una chicharra como que el avión empieza a entrar en pérdida. Como que ya no le daba. Estaba al máximo. Y bueno, el piloto, cuando vio que era lo imposible, ¿qué hizo? Trató de salvarse él, obviamente. A ver si pasa. Y bueno, zafó la trompa, pero quebró la cola, el ala. Yo sí, sentí el pánico cuando veo las montañas a 20 metros de la vía. Digo, acá nos damos y ya me puse en forma fetal así, esperando. Lástima no me agarré la cabeza. Esperando el golpe. Siento el crash y siento un revoltijo de nieve y agua-nieve que me rodeó la cabeza y después se ve que hubo un golpe. Ahí me golpeé la cabeza y quedé inconsciente. Que eso me desubicó mucho cuando me despierto. Viste, estás desmayado. Deben haber sido realmente un minuto o dos que estuve desmayado. Pero me despierto a las cuatro de la tarde y mi mente me asocia a qué pasa a las cuatro de la tarde. Me levanto una siesta en casa de mis padres. Me levanto y no estoy en mi dormitorio. Estoy en un revoltijo impresionante que no entiendo lo que es. Después la cabeza entonces te empiezas a tratar de ubicarte y a los golpes te ubicas. Y no sabes si es un sueño o una aventura. Sí, el shock es brutal porque tú te despertás de la siesta en Montevideo y resulta que no es la siesta sino que es un desastre de gritos y revoltijos. Entonces, lo primero que haces es que me saco el cinturón. Había perdido los zapatos ya en el impacto y me escapo. Salgo caminando por arriba de la gente y salgo para afuera donde estaba el quebrado del avión. Ahí me meto en la nieve y ahí me entierro casi hasta la cintura y la nieve estaba blanda a esa hora del día. Y un frío y un frío y una manga camisa. No sé cuánto ganaba José y no habíamos perdido los sacos. Y aparte, acá, si bien la primavera es fresca, es primavera. Sí, por favor. No es la corrigera del asamble. Yo, con un saquito y sin suéteras, así nomás. Y bueno, ahí me congelo y me voy para adentro de vuelta y digo, ¿qué hago acá? Y vi que había un grupo de gente apretada contra la cabina de los pilotos. Ya se habían empezado a acomodar mientras yo estaba desmayado. Y ahí me hice un agujero y me metí porque me congelaba. Me metí entre medio de la gente y me quedé como inmóvil, como tarado, como no atinaba nada. Digo, esto es demasiado, yo no sé. Entonces me pongo a mirar y los miraba, Canez, Servino, Marcelo, todos los que estaban ordenando y tratando de curar a los heridos. y después de un rato empezás a entrar en caja, pero bueno, el capitán Marcelo Pérez se movió muy bien, organizó mucho y tratamos de cerrar un poco la abertura del avión, se puso unas maparas que había de los balijeros y se cerró un poco, pero está, la primera noche fue un desastre, no teníamos abrigo, no teníamos nada, congelado, la verdad que te congelabas, yo me asustaba que se congelaban, se durmían y se congelaron, entonces, a los más allegados, porque yo a la mayoría de los chicos ni los conocía, porque cuatro años de diferencia en el colegio son unos pendejos que no saben ni quién son, o sea, me vengo a reencontrar con ellos y nos presentamos porque no los conocían, pero a los más allegados, a mis primos, a Cochiciarte, yo los despertaba, los llamaba de noche, Daniel, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No te duermas, sí, sí, estoy bien, Coche, ¿dónde estás? Coche, sí, estoy bien, Eduardo estaba como loco, estaba medio salido del esquema, caminaba por el lado y para otro, tenía que agarrar y sentarlo, fue una noche dantesca, pasó una cosa muy curiosa que después me enteré, que era, yo hablaba con alguien y lo sentía, si bien estaba a dos metros, lo sentía como que estuvieran lejísimos, como que estuvieran en un galpón, por allá lejos, después leo por ahí que cuando se te congela la parte, la epidermis del cerebro, perdés el sentido de orientación, digo, claro, nos estábamos congelando, estábamos a 10 grados, y se nos empezó a coger, después nos empezamos a poner camisas y cosas. Lo que pasa físicamente, emocionalmente, o sea, todo, había una situación como para quedar desorientado definitivamente. Sí, también, pero eso de sentir el sonido lejos es una pérdida de orientación, una pérdida de ubicación. Si tuviera que marcar hitos en el sentido de decir, esto lo tengo como un recuerdo dívido, que cada vez que hablo de este tema, me lo recuerdo, tenés dos o tres momentos como para decir, mira, sí, bueno, obviamente, el impacto y eso. El impacto, la nieve rodeándome, sí, el impacto cuando me despierto, sí, la noche, ya te digo, la noche, la desesperación de que no se durmieran, porque si se dormían, capaz que se congelaban, pero estaba muy a punto de congelar. Bueno, o sea, no durmió nadie, todos hablaban, una señora que quedó con la piana rota entre los asientos que no se podía mover, gritaba, gritaba toda la noche, fue una noche infernal, bueno, ya te lo habrán contado, lo hemos contado varias veces. Bueno, está, por supuesto, amaneció, sale el sol, un día lindo el sol, y ahí nos, empezamos a estirarnos un poco, a entrar un poco en calor y a trabajar, había que empezar a, nos organizó el capitán, bueno, vamos a sacar a sacar los asientos, a limpiar el contorno, a sacar los muertos, tuvo que sacar a todas las personas muertas, con gran trabajo, pues ya estábamos a 3.500 metros de altura y empezás a sentir un poco moverse de ahí de tu vida, de tu energía. Y bueno, acomodamos todos los muertos, creo que, no sé si hicimos alguna oración, un poco como una especie de padre nuestro, como diciendo, para darles, sí, a mi manera, fuimos todos educados en el colegio católico y esa religión tan primitiva que nos enseñaban, un poco infantil, que la tomamos por inercia, y bueno, ese fue un poco nuestro apoyo todo ese tiempo, los rosarios y todo demás, que siempre se fue una gran ayuda. Y bueno, después que colocamos a los muertos empezamos a digerir cómo iba a ser a acomodar el avión, los aviones, pensamos que nos iban a buscar ese mismo día, iba a venir el rescate. Los primeros días fueron así de pensar, bueno, ya van a venir, ¿no? Claro, pasó el primer día y pasó un avión muy lejos, que se ve que el avión de línea o de otra cosa, dijimos, este no es el rescate, quedamos esperando. Empezamos a hacer marcas y poner valijas y cosas para que nos vieran el avión de rescate. ¿El famoso SOS? Sí, el SOS pusimos y pusimos valijas marcando como una especie de cruz para que se pudiera ver. Y bueno, y al segundo día, cerca, cerca, de media mañana por ahí, es que pasó un avión y que se veía clarito, se veían las dos ventanitas del avión y estarían, yo qué sé, a 500 metros, mil metros nuestros. Nosotros veíamos muy claro el avión, tanto que muchos pensaron que nos habían visto. Ahí empezó la, no aceptar la realidad. Entonces, nos vieron, nos vieron, estamos al lado, yo lo vi, movieron las alas. Digo, loco, si movieron las alas y nos vieron, lógico, van a dar una vuelta en circuito para avisarnos. No, pero nos vieron, lo pasa que van a volver. Entonces, y empezaron las especulaciones. Bueno, ahí, en eso nos vieron, hubieron algunos de los menores que se pusieron a festejar y abrieron la valija de los víveres. Se chuparon media botella de vino y unas cuantas galletas. Bueno, cuando se entera el capitán, se enojó mucho. ¿Se creen? ¿Nos vieron o no? Nos vieron. Es lo único que tenemos para pasar dos o tres días hasta que nos vengan a rescatar. Bueno, ahí empezaron las especulaciones. Ya esa noche, ya pasó. No nos vieron. Entonces, ¿y ahora? Están trillando, están trillando la montaña. Obviamente, tú te pones, tratás de ponerte en la cabeza de los de afuera. ¿Qué hicieron? Están, buscaron los lugares probables. Ya, el segundo día, uno de los lugares probables era eso, de la ruta. Y entonces, empezamos los, que empezamos a dudar del tema. Dicen, bueno, ¿qué pasa? Y si no nos vieron, y si ya dieron por restrillada esta zona, ¿qué va a pasar? No, pero van a volver. No, pero lo que pasa es que vienen por tierra, porque es muy complicado venir. Nadie quería aceptar la realidad y se ha inventado cualquier argumento. Bueno, al día siguiente no pasó nada, al otro día no pasó nada, estaba el mecánico, fue el único de la tripulación que quedó vivo. Había quedado bastante mal, pero algo sabía y bueno, ¿cómo vamos a hacer para comunicar? Vamos a suponer que no nos vieron y tenemos que comunicarnos. Va a quedar, yo estaba muy inquieto porque tenía a mi primo que se había desprendido y no sabía dónde había quedado. Tenía una pequeña esperanza de que así como quedamos nosotros, podía haber en la cola, podía haber de repente alguno que estuviera medio agonizando. Entonces, también tenía ganas de subir a la montaña a ver qué pasaba. ¿Pero ustedes veían la cola? No, la cola final no enteramos y estaba como un kilómetro más abajo. la cola pegó y voló. En una de las excursiones la encontraron. Sí, cuando salieron el primer intento de expedición final fue que bajan y encuentran la cola y ahí fue que se demoró muchísimo más de lo necesario. ¿Vos eras uno de los expedicionarios? Sí, yo estaba haciendo punta en la expedición, bueno, en esa primera expedición que hicimos el cuarto día o quinto día de acuerdo que día lo tomes que subo con Paez, con Turcati y Canesa y ahí le metíamos para adelante y vamos a llegar hasta arriba a ver si podemos llegar hasta la cola. Salimos temprano con la nieve dura y escalamos como tres horas ponele hasta cerca del mediodía un poco más. La nieve se empieza a ablandar y yo iba adelante y piso en un momento y me entierro casi hasta la cintura y digo ¡ah, loco! No tenemos cuerdas, no tenemos nada, esto es un regalo, la nieve está blanda. Y bueno, nos sentamos a descansar, nos sentamos y miramos para abajo y vi hacia el avión y dice una cosita blanca que pasaba menos que el filtro de un cigarrillo, ¿viste? Y digo ¡ah, con razón! Con razón no nos vieron, esto es techo blanco, nieve blanca no se encaraba. ¿Y ustedes no estaban tan lejos en ese momento como puede estar? No, estábamos capaz que cerca de la distancia de lo que hubiera pasado el avión que no nos vio. Pero lo más grave de eso es que yo me pongo a mirar para el oeste no podías porque estaba el lomo en la montaña no te dejaba ver pero para el este nosotros desde el fuselaje veíamos el monte el sosneado que es el que nos tapaba la vista del este pero de ahí esos que sé 600, 800 metros que habíamos subido mirabas al costado del sosneado y se veían otros picos que no se veían desde abajo y esos picos más bien eran más chicos que el sosneado entonces ¿qué te viene a la cabeza? que estamos pasamos Curicó y estamos en la precordillera chilena o estamos en el medio de la cordillera a mí se me vino el mundo es ahí donde a mí se me hace un chispazo que eso es después es lo que empieza a originar todo lo que empieza a suceder después yo bajo y viene sale Marcelo el capitán mi primo a preguntar qué pasó no les digo demasiado pero después más en en la cortita les digo mirá que me parece que estamos en el medio de la cordillera esto no es no es sencillo y te digo más subimos 800 metros hace 5 días que no comemos y estamos cansados y qué haces y pasé la tarde angustiado porque me estaba me estaba viniendo una idea a la cabeza que decís no nos rescatan estamos en el medio de la cordillera y yo no tenemos energía seguimos pasando seguimos esperando el rescate entonces esa noche estaban todos medio durmiendo yo estaba durmiendo al lado de Daniel Fernández mi primo Daniel es dos años más lejos que yo pero nos identificamos mucho en manera de ser y manera de pensar y le digo en secreto Daniel me parece que vamos a tener que comer los cuerpos porque de acá si no nos salimos qué barrabasada estás diciendo me dicen a mí me está pareciendo lo mismo ahí empieza el origen de lo que pasamos tres días discutiendo pensando diciendo a la gente por favor vamos a aceptar la realidad hace cinco hace seis días hace siete días que estamos acá no hay noticias de nada escuchamos la radio que la la búsqueda sigue pero la búsqueda sigue pero por acá ya pasaron entonces bueno esa discusión empezó fuerte y bueno qué están discutiendo venían otros a preguntar no estamos discutiendo que acá nos vamos a morir de hambre si no hacemos algo y bueno se largó un poco la idea si no hacemos algo todos sabían que hacemos algo no tenemos nada hace tres días que no comemos lo único que tenemos es agua el avión lo habíamos acomodado bastante bien con los armadones y las frazadas de los tapizados de las cosas quedó bastante bien tú si mirabas mirabas el avión de afuera veías tú una cosa verde tapada de las frazadas y las cabezas cubiertas con camisa o por lo que sea para no agarrar el frío de golpe y esa era la imagen y habíamos logrado estabilizar bastante o sea el frío seguía y todo pero los cuerpos se acomodan rápidamente al frío al frío yo creo que después de una semana o diez días el frío ya no era problema el cuerpo es impresionante a pesar de que no comíamos el frío claro teníamos tres o cuatro camisas dos suéteres yo tenía tres pantalones igual estamos hablando de mucho frío sí adentro 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 del fuselaje yo a veces me llevaba una botella de agua había unas botellas medias chiquitas que yo me había agarrado una que me la ponía cerca de cerca del cuerpo y si estaba medio las alejabas un poco del cuerpo a la hora y media o dos horas estaba congelada o sea que estábamos bajo cero no sé cuánto pero tenías que poner el agua media cerca del cuerpo para que no se te congelara la sensación de sed es constante allá te da mucha sed el ambiente es muy seco siempre tenías que estar tomando agua al principio tomamos mordíamos hielo nieve gotitas que caían del fuselaje tratamos de recogerla después un poco asociando esas ideas porque yo empecé con el tema de la de la máquina de la máquina de agua con un respaldo con un respaldo de petal que es como está acá en el museo se le hace como un piquito una botella abajo porque les pasé nieve un día de sol sale enseguida llenabas la botella en una hora llenabas la botella y así hicimos varias máquinas de esas y este solucionamos bastante bien el tema el tema de la sed del agua porque estabas siempre con necesidad de agua me quería preguntar por dos dos momentos específicos de toda esta gran historia que es la cuando fue el primer alud o los primeros el primer alud como fueron esos momentos y como pudieron enfrentar esa situación durante tres días y después saltar al final en esos diez días de espera como fueron también para vos no sé empezá por donde quieras porque la gente conoce muy bien la historia te confieso que el alud evidentemente totalmente inexperientes no había nadie que conociera de montaña nunca nos imaginamos que después de tres días de nevada el corredor que había dejado el avión del ISAR fue fantástico tobogán para que la nieve se nos metiera se nos metiera adentro pienso que algún montañista más avesado hubiera dicho muchachos vamos a hacer algo o vamos a poner algo para tapear porque puede venir alguna luz entre todos vamos a hacer una montaña para que pase el alud y nos pase por arriba a nadie se le ocurrió y bueno entró el alud entró por la boca del coche yo estaba durmiendo contra la cabina de los pilotos y siento bueno el ruidaje y la nieve golpea contra la mampara de la cabina y como golpea y después retrocede entonces tú sentís que te quedaste atrapado en la nieve y después se afirma más la nieve porque hay un retorno silencio total silencio total estoy muerto soy el héroe que está vivo ¿qué hago? el cuerpo se me afloja totalmente me orino encima o sea las manos del cuerpo el cuerpo está dispuesto a morirse y me muero me voy me fui del cuerpo y estaba en otro ambiente impresionante es difícil de describirlo es un ambiente en el cual estás viviendo un presente absoluto no tenés pasado ni futuro ni nada estás en un presente intenso y lindo es como una especie de cielo es una especie de nirvana no sé cuántos segundos o llegué a estar un minuto así el tiempo ahí como que no cuenta puede haber sido un tiempo largo pero cronológicamente hubiera sido muy poco porque enseguida este los pisadas al costado mío que me hicieron como volver a la realidad yo estaba muy 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 posiblemente 10, 15 segundos más yo no estaba acá le pasó me hubiera pasado lo que le pasó a Marcelo que estaba al lado de Eduardo al lado mío cuando me Roy Harley que pisa siento la pisada pude sacar una mano para afuera y Roy me agarra la mano y se la aprieto porque Roy estaba tan nervioso y ahora capaz que me la suelta Roy soy yo y me ayudó a salir el momento que salgo le digo a Eduardo dale despertate Eduardo también se estaba yendo de agarrarlo a Marcelo que está al lado samarrealo y movelo en el espacio mío sale el coche y se sabe que estaba enfrente el coche dice que sintió la pisada mía de los pies en el pecho de él y ahí lo lo hice reaccionar al lado del coche estaba Daniel Fernández y al lado de Daniel estaba Boyo François esos esos cinco nos hablamos gracias a la a la mano de que me encontró Roy lástima a Marcelo no llegó pero estoy seguro lo que le tenía que haber pasado que estaba en el Nirvana y se fue encantado de la vida él sentía el peso de la responsabilidad de habernos llevado a eso como que él era responsable Marcelo ya los últimos días estaba muy entregado estaba muy achicado el tema de que tuvimos que evaluarnos de los cuerpos fue horrible una realidad espantosa y yo soy el responsable de este viaje cuando yo salgo de la nieve empiezo a gritar a gritarles a todos nos entreguen nos entreguen los vamos a sacar pensando que le iba a pasar lo mismo que a mí digo esto es sin retorno pero a lo mejor me escucha alguno sí la nieve es porosa y algún sonido podía llegar y bueno fue una batalla campal contra reloj que era cada segundo podía ser una vida empezamos desesperadamente a escarbar yo empecé a gritarles yo estoy de este lado tiren tiren toda la nieve para el lado mío que acá no hay cuerpos porque los cinco que estábamos ahí habíamos salido tiren toda la nieve para el lado de la cabina de los pilotos saquen para este lado porque alguna sacaba para un lado otra sacaba para otro pisaban es un despelote todo oscuro bueno pasó ese temporal fue una guerra a contra el reloj desesperante y llegó un momento que ya acabó ya no queda más nadie más nadie vivo los que estaban muertos quedaron ahí medio desenterrados o sea no había espacio físico para movernos y bueno en ese momento quedamos los 19 que estábamos vivos murieron 8 murieron enterrados en la nieve por la luz y que nos quedó nos quedó un espacio que serían 4 o 5 metros cúbicos de aire y estaban los 19 vivos y totalmente cerrados que por un lado fue muy bueno porque salvó un iglú la temperatura y la humedad de nuestros propios cuerpos la respiración después de una hora de forcejear tratando de sacar armadones yo creo que la temperatura estaba a 20 grados la temperatura estaba en calor eso nos salvó pero ahí cuando estábamos sacando los armadones porque estábamos descalzos para no pisar la nieve yo le pido a Pancho Delgado que tenía un encendedor a gas a Pancho ilumina un poco con el encendedor que vamos a tratar de sacar estos armadones que no sé bien dónde están y Pancho prende el encendedor y la llama se apaga la prende de vuelta y la llama se apaga ¿qué sacás de conclusión? no hay oxígeno no estamos comiendo oxígeno nos vamos a morir como ratas entonces digo alerta hay que buscar un agujero porque acá nos estamos quedando sin aire en la desesperada conseguimos un barrote de metal desde que bancaban que sostenían el balijero y pudimos sacarlo por el agujero de la ventana de la cabina de los pilotos se hizo como una chimenea y entró en ese momento que estaba buscando ahí logramos logramos comunicar y entra el aire como que sale en el caliente y entra el aire frío y como está tranquilicémonos ahora vamos a que pase el tiempo que amanezca y ver que hacemos acá había un poco de locura Nando parado estaba totalmente fuera de sí quería ir si no yo me voy me voy para Nando yo me acuerdo loco tranquilizate ¿cómo te vas a ir? te morís en tres horas en esa desesperación distinto animal de rajar bueno ahí está nos tranquilizamos nos sentamos nos aplacamos no durmió nadie por supuesto al día siguiente amanece y se veía como un resplandorcito de la celeste que entra a través de la nieve teníamos como un metro de nieve arriba del fuselaje pero algo de luz entraba después pudo salir no sé si fue Roy o Moncho que pudo salir por donde habíamos hecho la chimenea y por la camina salió como reptando y le pedimos que sacara un poco la nieve para que entrara un poco de luz ahí bueno por lo menos vimos que no estábamos demasiado enterrados que habría medio metro de nieve arriba del avión no era mucho más y bueno pasamos esos tres días hasta que pudimos salir fuimos saliendo todos por ese mismo agujero como reptiles por el costado de atrás de la cabina de los pilotos y por la ventana de la izquierda de los pilotos y bueno esos tres días fue una cosa una cosa espantosa convivir entre los cuerpos de los muertos porque no tenías espacio físico para sacarlos o sea que los fueron un poco encostados pero estábamos ahí fue muy feo por eso te quería llevar a esos otros días y después tengo algunas otras preguntas también pero a esos días de cuando o a ese momento en que deciden Nando Canesa y Tintín salir hacer la expedición como la expedición final ¿no? ¿cómo fue entre ustedes? ¿cómo fue esa negociación? ¿de que salgo yo? ¿salgo salís vos? Mira creo que cuando logramos salir de ese infierno que salimos como reptando ahí nos 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 causa un gran gran cambio interno en el salís del infierno al cielo de repente porque salís y entros te encontrás con un ambiente absolutamente blanco de nieve sin restos físicos sin nada era todo puro y algunos salían y comentaban estuve con Dios era como una situación tan grande el cambio que tuvimos un alimento espiritual muy fuerte yo creo que ahí ahí es donde empieza el gran cambio y empieza la verdadera sociedad de la nieve estaba muerto el capitán estaba muerto todo lo que era costumbres y cosas de Montevideo de nuestra entonces ahí empieza la la vida realmente salvaje pura como que empieza una nueva sociedad un nuevo concepto diferente empezaron a crear esa nueva sociedad a sobrevivir con lo que estaban ahora somos 19 somos 19 y tenemos que sobrevivir esta desgracia de la luz en cierto sentido nos da más tiempo porque son son menos para comer y ahí nos da un descanso como que no tenemos la urgencia de salir ya podemos prepararnos prepararnos con un poco más de tiempo y bueno yo estaba entre los que entre los que íbamos a salir que en ese momento ibas descartando los que estaban físicos mal los que estaban quebrados los que mentalmente no estaban este Turcati Servino que habían hecho la expedición del onceavo día estaban destrozados entonces no eran aptos para salir a caminar a mí me pasó que tuve veintipico de días sin mover el intestino y ya me empecé a sujecionar que me iba a intoxicar con todo lo que tenía adentro la comida desde Montevideo y esto es igual de los esfuerzos desesperados para poder sacar todo tuve como un desgarro en el recto y que sangré y demás entonces le digo muchachos yo no cuenten conmigo porque yo no en estas condiciones no puedo caminar y bueno está quedó tuve un refugio entonces los que quedaban eran bueno Parrao que quería salir a toda costa Canesa que estaban muy afín con Parrao y estaban allá todos ya estaban decididos quedaban Vicentín Harley y Paez los otros tres aptos para agregarse bueno se hizo una se hizo una prueba salieron caminaron dos horas y la montaña es traicionera salieron con sol y volvieron con una ventisca y cosas y volvieron Paez y Harley el reisito lloriqueando que no no podían se echaron para atrás y después atrás de ellos vino Tintini que todavía traía un tacho un tacho que era el basurero del avión y dijo este tacho puede servir para fabricar agua y negro ¿qué tal es? ¿qué tal es? no, no, no es duro pero se puede bueno pasa entonces quedó delimitados los tres los tres presionarios ya quedaron bueno ustedes preferencia absoluta los prepararemos cuidarlos para que estén listos en aquel momento de la expedición tienen los mejores lugares para dormir elijan los mejores zapatos las camperas la comida ustedes coman lo que necesiten son nuestra salvación o sea vamos a hacer todo para que ustedes potencialmente estén lo mejor posible ahora qué loco eso porque ¿cómo llegan a esa conclusión de a tener esa frialdad de decir vamos a hacer este sacrificio vamos a alimentarlos a cuidarlos a ellos tres como vos decías recién son nuestra salvación claro y nosotros nos quedamos con menos menos de lo que ya tenían claro era la única alternativa nuestra o potenciamos a estos tres o no morimos todos acá o no sé habrá que esperar más tiempo más de hielo y demás siempre en verano iba a ser más fácil pero en verano capaz que llegábamos diez diez con vida porque había varios que venían cayendo venían cayendo en ese interín antes que saliera la expedición se murió Nogueira y el Vasco Chebarra estaban con piernas quebradas que dormían en una especie de hamaca de hangar que le habíamos hecho que por un lado estaban mejor pero por otro lado estaban más fríos porque al no estar entre los cuerpos te vas deteriorando más bueno los pobres no aguantaron y ta llegó un momento que sabíamos cómo era la historia cuando empiezan a dejar de comer a divagar un poco ya sabés que ya es un proceso como irreversible si en ese momento no hubiera un rescate no los podemos levantar es una pena cuando ya el grupo estaba mucho más compacto el hecho de que sobrevivieran todos ya era como una especie de unidad se había formado una especie de unidad esos 19 que estábamos vivos que después de la luz salimos y algunos vieron a Dios y como empezó la sociedad nueva cada muerte nos pesaba mucho más porque ya era parte de nuestra vida ese grupo cuanto más fuerte estuviera y más entero estuviera era como más posible que pudiera volver si ese grupo se empezaba a desgranar empezabas a perder estabilidad y la muerte se te venía arriba entonces ta eso fue lo que nos dolió mucho nos dolía que la expedición tenía que salir porque cada día que pasaba había más que estaban más cerca de morirse cuando fueron a la cola por la radio bajaron los tres pensionarios que ya estaban preparados y Canessa le pidió le exigió a Roy que vos conocés de radios y demás armaste la radio y me ayudaste a desarmar acompañanos a la cola a ver si podemos conectar la radio con la batería era un frangollo cable yo no creía que fuera a lograrlo yo me acuerdo que Roy me pregunta Adolfo ¿te parece que yo tenga que ir a la cola de Roy? yo que sé el músculo te está pidiendo capaz que podés aportar pero yo sabía que Roy ya estaba un poco más débil y tampoco estaba para parar y voy a ir a la cola un día al final fueron tres o cuatro días que estuvieron en la cola Roy vuelve muy debilitado que lo tuve que Nando lo tiene que ayudar a llegar de vuelta hasta el fuselaje bueno la radio fue un fracaso no conectaron nada después nos enteramos que no era a 12 volt había un generador que elevaba la potencia o sea que nunca jamás hubiera funcionado nunca hubiera funcionado pero bueno por un lado se ganó tiempo yo creo que internamente Canessa que era el más consciente el que más trataba de dilatar las cosas porque y por otro lado me imagino que era como un entrenamiento también porque si era hacer esas expediciones lo más corta era como bueno imaginándose como iba a ser aquel viaje final ellos salieron bueno yo cuando era expedicionario ya habíamos planificado vamos a salir aguas abajo obviamente vamos a salir aguas abajo si fuera que estamos del lado chileno como dice el piloto entonces el 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 cauce dará la vuelta y enfocaban a los chilenos pero salieron caminando encontraron la cola pero había que seguir había que salir y siguieron caminando como un kilómetro dos más y durmieron a la intemperie la pasaron horrible entonces ahí ahí siempre tuve canesa decir Nando vamos a volver Nando no quería vamos a volver para atrás se quedaron a dormir en la cola disfrutaron una o dos noches en la cola se comieron todo lo que había y después vuelven vuelven a al fuselaje y nos dicen mira encontramos la cola vamos a probar las baterías y pasó pasó como 20 días o más viste perdida entre una cosa y otra que fue el noviembre el noviembre de la perseverancia todo ese mes de noviembre fue larguísimo había dos dos grupos o dos grupos el grupo de los que se jugaba la vida los expedicionarios que estaban con la cabeza en eso y que llevar y que no hacer y el otro grupo que estábamos pasivos porque en definitiva lo que hay que hacer es tratar de darles el mejor espacio la mejor cosa y cuidarlos y manténgase manténgase bien cuando vienen de la cola trajo Tintín unas lonas aislantes que sacaron la catedral y bueno eso fue logramos hacerle un sobre dormir para los tres muy bien cosido con hilos del avión que lo que había eran cables kilómetros de cables y quedó un sobre dormir muy bien hecho pero está Nando tenía el padre que se le había muerto el hijo la hija y la mujer y Nando decía no puedo pensar que mi padre esté desesperado yo tengo que volver a decirle que yo que yo estoy vivo y entonces lo motivaba muchísimo a salir a como sea viste Tintín apoyaba al negro le decían el negro opiná tú siempre decís que sí si el negro decís vamos vamos no vamos no vamos entonces el negro apoyaba y el que frenaba no tenía que demostrarle nada a su padre ni nada sino que tenía que salvar sus pellejos y nada más era Canessa que decía sí sí muy lindo pero yo me la voy a jugar déme un poco de tiempo entonces Canessa venía y agarraba el sobre dormir pero eso es la mierda rompía el sobre dormir otro día más perdido o sea llega un momento que a mí me empezó a exasperar yo estaba bastante bastante bien en un momento le digo a Nando mira Nando yo puedo salir si el músculo está conmigo está fuera de ganar decirle que salgo yo por supuesto fue una una jugada como para presionar que salieran pero se muere Noma Turcati y ahí fue lo que también desplomó decimos estás loco no se puede esperar más todo el grupo se puso a presión fuerte tiene que salir sí o sí entonces ahí Canessa agarra coraje y dice bueno vamos ahí salen los tres los abrazamos los despedimos y les dijimos que seguramente iban a llegar y que nos avisaran nos íbamos a estar esperando pensamos que iba a ser una cosa de cuatro o cinco días les habíamos preparado comida para para siete días más o menos pero bueno pararon tres días elegieron un lugar horrible para subir porque podían albordeado más la montaña lo subieron así derecho más arriba pasaban tres días para llegar hasta a la cinta qué hace esto loco avanzaban tan despacio ustedes iban viendo todo miraban las cositas negras como iban subiendo más tres días ya pasaron tres días y están comiendo la mitad de la comida y no están ni empezando y en el tercer día vemos que baja baja una sobrita rapidito que yo creo que media hora bajó tin 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 bajó y si no la cosa está la cosa está muy brava me mandan de vuelta porque capaz que entre los dos van a tener más más tiempo y más comida para tin tin miro bajó con cierto alivio porque vos mirabas mirabas lo que tenía que caminar y dice montaña más montaña más montaña y yo me guardo crédito ahora se la juegan ellos nos alertó mucho esa vuelta de tin tin apareció una luz una luz amarilla de atención claro de que está bravo si yo que estaba bastante bien físicamente eh con Servino empezamos a pensar que de repente había que usar un plan B si 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 esto no salía ¿cuál es el plan B? prepararnos y esperar un poco y salió otra otra segunda otra segunda expedición ¿pero para otro lado? ¿para el mismo lado? ¿lo pensaban? yo lo lo con Servino a veces no sabíamos bien probablemente hubiéramos salido para el mismo lado de ellos pensando que de repente alguno de ellos hubiera quedado mal y ya de paso los ayudábamos a rescatarlos posiblemente pero está era una cosa utópica vamos a esperar pero por las dudas vamos a yo no me voy a morir acá o sea yo siempre estuve absolutamente seguro de que yo no me moría en los Andes no sé por qué ¿y siempre chequeando con la radio a ver si había novedades si había noticias? si cada tanto se prendía la radio y te amargabas porque decían hoy es un día lindo estamos caminando por la rambla disfrutando el soncito de Montevideo nosotros acá escuchaban radio de Uruguay si si escuchaban radio espectador increíblemente y se escuchaba muy bien aprendíamos lo mínimo la hora del informativo 10 minutos y ya se apagaba porque si nos quedábamos sin pila ¿hasta qué? un día bueno tal cuando escuchamos fue el décimo día que se escucha que no viene que no viene el rescate para muchos fue un mal de agua fría para los que ya estábamos convencidos y hacía dos días que ya habíamos hecho habíamos empezado a comer los cuerpos o sea si empezaste a hacer eso es que ya estás convencido que no te van a venir a buscar o sea que me digan que se supone el rescate y dicen gracias por la noticia a algunos les cayó como un mal de agua fría te diría que a la mitad decían era lo esperado gracias por la noticia y la otra noticia que cuando llega encontramos encontraron a dos sobrevivientes ¿cómo está eso? ¿te acordás? yo estaba adentro estaba dentro del fuselaje y siento que estaban Daniel y Eduardo mis primos estaban los dos tratando de escuchar la radio y siento un grito los encontraron los encontraron cuenta cuenta Eduardo que escuchó un ave maría no sé por qué la canción de la ave maría de Schubert y ahí le dio una dice que esto me suena a algo y al rato escucha la noticia que había aparecido no está estamos salvados gran alboroto grandes abrazos y bueno a esperar a esperar los helicópteros increíblemente estábamos tan fuera de la realidad tan fuera de la realidad yo creo que cuando hay algo en la en la cuarta dimensión que cuando el mundo te da por muerto te desconectan nosotros estábamos desconectados de la de esa conexión que hay imperceptible entre todos después la descubrimos la conexión de nuestra madre que tenía también un cable con ellas al mundo del desconectarnos nosotros nos volvimos mucho más preventivos mucho más salvajes o sea hay cosas que pensábamos que íbamos a hacer cuando saliéramos que parecía de un niño de primaria vamos a salir vamos a llamar por teléfono a nuestros padres que vamos a volver en tren que no vamos a tomar avión pensando no teníamos ni idea del impacto que iba a causar eso porque estábamos en nuestra pequeña sociedad en nuestro pequeño mundo es un mundo claro primitivo totalmente primitivo yo me pregunto yo estaba 24 años estaba en quinto año de facultad como no se me podía ocurrir de esto pero es una cosa que te pasa una vez y no tenés referencia no tenés nada y ese mundo salvaje primitivo los aisló hasta del sentido común porque es una falta de sentido común bueno me acuerdo me contaste cuando no sé si ya estábamos grabando o no después los chicos me van a decir pero me contaste cuando llegan los helicópteros que algunos se subieron y se fueron y se quedaron unos rescatistas ahí con usted si fue buenísimo la llegada los helicópteros una emoción brutal los helicópteros vienen por el valle tuvieron que bordear la montaña porque no podían pasar los helicópteros tenía una determinada altura y después a los 5.000 metros pierden su situación entonces tuvieron que pasar por un lugar más bajo entonces nos aparecen por abajo una emoción cada vez que siento el ruido de los helicópteros lo asocio lo sé hace 50 años siento un helicóptero y ya te empieza a latir el corazón claro era la vida la salvación de la tragedia a la vida y bueno ahí llegan los dos helicópteros apurados no se podían no se podían parar apenas podían uno de los pies en medio del aire entonces había que subir a la pisa yo quise subir pero estaba atendiendo a Roy Harley lo estaba ayudando a caminar y íbamos despacito al helicóptero quisimos acordar se habían ido los helicópteros y los muchachos pero nos dejaron los tres rengatistas que saltaron y le dijeron que ustedes quédense ahí y mañana volvemos y bueno y decimos con comida sí trajeron las galletas y unas cosas y el otro y no vuelve hoy no, hoy no el tiempo está horrible hay mucha turbulencia y los helicópteros no pueden volver bueno quedamos imagínate vos rescatista que no sabés con qué te vas a encontrar y llegás y empezás a mirar y ves a los tipos desalineados como estábamos todos mal vestidos colorientos supongo nosotros nos sentíamos y el desparramo de osamentas y de cosas alrededor del fuselaje porque allá la energía la usabas para lo esencial una vez que terminabas te deshacías de un cuerpo quedaba ahí un poco para el costado pero nadie se iba a preocupar de hacer un pozo y enterrarlo o sea quedó un desastre el tipo que llega y se encuentra con eso me imagino el impacto bueno dos de los rescatistas caminaron 200 metros para arriba se armaron una carpa y dijimos con estos locos vamos no porque todavía nos pasa entonces está medio rayado no sale acá y uno Sergio Díaz un rescatista muy macanudo dijimos nadie va a dormir con nosotros no quiere sí sí muchachos yo los voy a acompañar y se sentó en el fuselaje ahí está la foto esa esa es la noche que estuvimos con Sergio Díaz que estamos los ocho después ahí no sé si los chicos quieren hacer una toma después la hacemos después hacemos una toma esa fue la noche de Sergio Díaz un tipo muy macanudo con un calor humano bárbaro nos empezó a hacer cuentos nos empezó a decir muchachos nos empezó a avivar de lo que estaba pasando ustedes cuídense porque júntense tengan cuidado de lo que digan porque los van a destrozar por lo que estaba pasando afuera que ustedes no tenían idea claro el tipo ve y ve que cuando vieron los cicatistas firmaron los van a destrozar porque evidentemente están totalmente expuestos a lo que hicieron hay que ver cómo lo cómo lo toma la sociedad cómo lo toma la sociedad luego nos contó todo eso y después nos convidó con mate nos convidó con una sopita instantánea un placer una galletita después nos hizo un poema de Martí lindísimo cosecho una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y después cardos ni ortigas cultivo para el amigo que me arranca el corazón con que vivo cardos ni ortigas cultivo cultivo la rosa blanca nos cayó también ese como que necesitamos humanidad la luz humanidad ese poema de Martí a todos nos pegó como que nos emocionó era el problema de la amistad del perdón dijimos está fue lindísimo se lo agradecimos mucho y este Sergio Díaz bueno nos hizo pasar una noche bárbaro recién me decías de la sensación que te da el helicóptero en el pecho cuando lo escuchás y yo te quería preguntar ¿qué te pasó cuando entraste por primera vez al museo que estamos ahora en el museo de los andes que recuerda esta historia que la cuenta también de alguna manera ¿te acordás que te pasó cuando entraste por primera vez al museo no adivino todo el trabajo que han hecho en el museo es completísimo es brutal el que está realmente interesado en investigar la historia evidentemente entra al museo y tiene para pasarse horas analizando y visualizando o sea es completísimo lo que hizo Jörgen en el museo es bestial yo lo que le digo evidentemente esta historia es una historia de emociones entonces cuando uno de repente da una conferencia una charla el público empieza a escuchar y se empieza a emocionar y se va metiendo en la historia el museo es frío es pasivo o sea él no no tiene la emoción pero para el que quiere investigar y se mete en los detalles de la historia evidentemente es una cosa completísima ahora está haciéndola ¿y a vos qué te pasó cuando entraste fue chocante o fue ya lo habíamos visto el primer primer museo que hicieron allá en Carrasco y ahí le dimos yo le di una frazada y el cinturón de seguridad y todos le dimos cosas y ya estamos bastante metidos en lo que era el museo después cuando vinimos acá empezamos a ver poco por curiosidad dónde estaban las cosas y el museo fue creciendo y fue creciendo pero este no no es una cosa que para esta historia es necesario y ahora que se está haciendo la película La Sociedad de la Nieve eso te iba a preguntar está haciendo un espectáculo en todo el mundo ¿la viste? sí la vi la vi con todos los familiares de los que murieron fue una emoción impresionante terminamos abrazándonos y llorando como que las familias de los que murieron entienden más lo que sufrimos y lo que vivimos porque la película lo expresa muy bien la película termina en todos lados donde la presentaron hay 10 minutos de la gente parada aplaudiendo o sea que la Sociedad de la Nieve le pusieron una música impresionante la película o sea es una versión muy fidedigna de una una parte de lo que pasó que la relata bastante bien evidentemente que hay facetas de cosas que no las puede poner pero no es un gran trabajo creo que está teniendo un éxito la película Adolfo la última que te quiero hacer es que tiene que ver con vos hoy me imagino que habrá quedado algún aprendizaje en aquel momento que hoy todavía lo vivís cuál es si lo pudieras compartir yo te confieso que yo después de esto tengo o sea mucho más seguridad en mí mismo que si si supere eso y quedé entero y no me 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 sé que puedo superar muchas cosas tenés una un contacto con la muerte porque yo estuve prácticamente muerto este que le perdés le perdés el miedo a la muerte o sea la muerte no es esa cosa que la muerte es una cosa linda natural y que pasas a otro nivel cada cual puede creer lo que sea yo yo sé que esa persona ese pensamiento que vivía fuera de mí no estaba mi cuerpo podía desaparecer pero ese pensamiento podía desaparecer o es una trampa que te hace tu mente yo me quedo con tu experiencia un convencimiento de que eso existe y no se puede destruir como que la energía está ahí eso y después el el tema de la relación humana el el ser humano es esencialmente de conexión uno con otro que esa sociedad que formamos se dio mucho esa integración entre nosotros como que no es tanto la persona sino lo que hay entre las personas eso que bueno que Cristo lo llama amor que Dios está cuando hay amor lo que vale entre las personas es el amor entre las personas es gracioso porque una entrevista que le hicieron a Stern un gran violinista famoso que le preguntan que impresionante cómo saca la música la fidelidad que sacan las notas y todo y él dice no son las notas es el espacio entre las notas lo que lo que sirve es el espacio entre las notas y cuando le preguntan a Einstein de los elementos y la materia cuéntenme cuéntenme un poco qué son los elementos dice lo mismo no son los elementos es lo que pasa entre los elementos entonces vos empezás a asociar y decir cómo que hay esas verdades profundas que pasan en las cosas y en las personas pasa un poco lo mismo yo creo que esa enseñanza que lo pudimos lograr en ese estado en la altura en el ayuno y todo podés lograr sublimarte de tal manera que no existe el ego somos todos iguales entonces te provoca lográs una comunicación mucho más pura que la que podemos tener acá yo cuando me rescata el helicóptero miro por la ventana del helicóptero y miro los restos del fusilaje y lo que queda y me viene como una sensación de angustia de dejar eso que estaba empezando a aprender cosas diferentes que me estaban pasando a mi persona estaba teniendo una evolución y sabía que llegada la civilización volvés para atrás y lo perdiste entonces como que me despedí y digo quedamos a mitad camino pero algo aprendí esa esa unión entre los seres humanos existe y claro ojalá nos enseñaran de niños que lo que más lo que más vale es la empatía entre nosotros y no quedarte dueño de tu juguete y no compartirlo es toda una educación que la sociedad nos deforma y nos hace egoístas cuando en esencia creo que el ser humano es más bueno nosotros allá arriba creo que fuimos muy buenos fuimos muy buenos porque no teníamos nada por qué pelearnos y compartíamos todo había una equidad y una justicia absoluta que no podía ser de otra forma porque cuando las cosas son limitadas no puede haber una ventaja ahí siempre se compartía con la mayor la mayor la mayor economía posible Adolfo muchas gracias bueno encantado un gusto conocerte de verdad muchas gracias por el tiempo nos comimos como una hora y pico la verdad que fue volando rapidísimo no sé cuánto pasó pero gracias por el tiempo de verdad bueno ojalá te salga te salga bien y hagan los cortes necesarios así será y a ustedes que están ahí en la camarita los saludo y les digo gracias recuerden suscribirte y gracias por acompañarnos en un episodio más de Si Fuera Cierto Podcast para Nuevo Tiempo Uruguay así nos encontrás en YouTube chau hasta la próxima